Bueno, el senador de la República, representante de la provincia de Duarte, Franklin Romero, es protagonista en el día de hoy. Y la gente se preguntará, bueno, ¿y por qué? Bueno, simple. Y fíjense que él estuvo el lunes aquí en el programa. Pero hay que decir las cosas como son. Al pan pan y al vino vino. Bueno, si este viernes 24 el gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader estará inaugurando el puente en el sector de Ugamba, hay que, independientemente de los aportes del presidente del Ministerio de Obras Públicas, hay que destacar y valorar los aportes que ha hecho Franklin Romero para que esa obra sea una realidad. Y usted dirá, bueno, pero ¿y ese hombre puso dinero para el puente? ¿Es constructor? No, pero la gestionó, le dio seguimiento y para que sepan algo. Cuando fueron a construir el puente, a hacer el levantamiento, había una serie de casas ahí que había que tumbarlas. Y eso no es fácil para un gobierno, porque hay que negociar con esas familias y, sobre todo, ubicarlas. ¿Usted sabe lo que hizo el senador? Que se comprometió personalmente de su dinero, decirle a la familia, no se preocupen que yo resuelvo. Le vamos a conseguir apartamento de lo que va a construir el gobierno en Atillo. Y no solamente eso, yo le voy a pagar el alquiler por un año. Así es que busque en casa, que yo le pago el alquiler. Eso hizo Franklin Romero. Yo quisiera saber qué otro funcionario lo ha hecho con anterioridad. De sus cuartos, no digan lo que llegan del Fondo de Asistencia Social a la Oficina de Gestión Senatorial Duarte, lo que conocen como barrilito. De ese dinero no, eso no es para eso. De su dinero. Y usted, yo le pregunté una vez, senador, ¿y por qué eso? Ah, para resolver, para ayudar al presidente y para ayudar a nuestro pueblo. Y para ayudar a ese sector, para colaborar, aportar con ese sector. Entonces, estamos hablando de una persona comprometida con el desarrollo del pueblo y de su gente. Sobre todo de la gente que menos pueden, que menos tienen. Ay, ¿cuántas familias eran? Yo no sé, ponga seis, siete, ocho, no sé la cantidad. Pero, mira, no te preocupes, te van a debarastar la casita, qué sé yo qué. Te prometo que te voy a reubicar en los apartamentos que va a construir el gobierno. Y entonces, ¿dónde me mudo? No te apures, busco una casa que yo te pago el alquiler por un año. Incluyendo los depósitos. Y así hizo. Eso llama compromiso, ¿eh? Empoderamiento. Por eso, Franklin Romero es protagonista del día aquí, en este programa. Y ojalá que siga trabajando así. Por y para la gente. Porque se predica con el ejemplo. Y él, la gente que le conoce y que lo ha tratado, entre los cuales me incluyo yo, lo consideramos una persona de noble sentimiento. Y solidaria. Y no es de boca. Esos son los hechos. Y no es de boca. 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 Gracias por ver el video